Ritmo. Del lat. Ritmus, y este del gr. Ucmj, de. W, fluir. 1. M. Grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y cortes en el lenguaje poético y prosaico. 2. Metro o verso. Mudar de ritmo. 3. Fid. Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. 4. Mus. Proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. 4. Muy bien. 4. Ya me voy a enseñar. Si lo puso una persona como un movimiento y las cosas. 4. Muy bien. 5. Canto que los tiempos están intensas.